Muchas veces me dicen, Giovanni, tengo un almuerzo criollo en mi casa, o voy a hacer una parrilla para mis amigos, o me pruebo a comer sushi. Pero no sé qué vino es el ideal para combinar esas comidas. Encuentra todas las respuestas en el curso de introducción de vinos y mariaje que próximamente dictaré junto con la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de Nauci. Soy Giovanni Biso, sommelier profesional, el mejor sommelier peruano, elegido hasta en 5 oportunidades por la reconocida guía sumu y te doy la bienvenida al curso de introducción de vinos y mariaje. Te espero.